Música Hoy queríamos compartir este momento entre todos los uruguayos, no solamente aquí en Montevideo, porque hay muchísimos centros en todo el país en el cual los estudiantes, los docentes, los cuerpos de dirección han preparado distintas actividades, fundamentalmente para mostrarle a todos los uruguayos, a los padres, a todas las distintas actividades que se desarrollan en los centros educativos. Hoy comienzan una gran movida en todo el país, en los institutos de formación docente, en las escuelas públicas, en los liceos, en las escuelas de UTU con distintas muestras, en la universidad tecnológica, en los distintos institutos de la Universidad de la República, todos han preparado distintas muestras precisamente para compartir con los uruguayos las actividades y las cosas tan lindas que hace la educación pública. Por eso hoy queríamos estar aquí en este emblemático edificio, emblemático edificio del IABA que si no mal recuerdo se inauguró en el año 1911 y sin lugar a dudas han pasado generaciones desde el pasado al presente que se han formado en este instituto, en este centro del Consejo de Educación Secundaria que es referente para todos los uruguayos. Por supuesto un edificio patrimonio, nos sumamos a los festejos del patrimonio que van a comenzar en la jornada de mañana y el domingo, pero hoy queríamos compartir con ustedes este momento porque además nos acompaña el coro de Niños del Sodre, que es un gusto que estén aquí. Que vienen a cantar, que vienen a compartir sus voces, que cuando los convocamos dijeron sí, vamos a estar con ustedes y vamos a acompañarnos con distintas canciones, distintos estilos para compartir esta celebración. Y por supuesto el saludo para todos los alumnos del IABA, a todos los profesores y claro está a padres invitados especiales porque la educación pública uruguaya es de todos y todas los uruguayos. ¡Gracias! 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 Pese pensar, un poco por la vía de hipótesis, que la preocupación por la educación pública precede incluso a la formación de la nación, de este estado moderno que nosotros queremos tener. En fin, pero como de alguna manera tenemos que partir y poner en historia, que no hay más remedio que periodizar, aunque no pensemos en eso, partimos de Varela. Y al partir de Varela pensamos en eso que forma parte de nuestro patrimonio, la educación laica, gratuita y obligatoria. Pero yo le agregaría algo más a eso. Paralelamente la formación docente, creo que es una preocupación que está en el sentido de Varela. Es decir, no es solo tener educación laica, gratuita y obligatoria, que es nuestro orgullo, pero además tener gente formada para ejercerla. Me parece que eso es muy interesante. Y precisamente, yo lo puedo hacer porque seguramente acá hay gente especializadísima en Varela y nuestra educación está llena de nombres ilustres. Sin duda, podríamos nombrar a muchos. Yo me acuerdo de Grompolo porque es el que estuve más cerca, pero, en fin, hay cantidad. No puedo nombrarlos a todos. Pero sí tengo una cosa bien clara. Y es que casi todos los próceres de nuestra educación, los grandes nombres de nuestra educación, participaron de muy diversas filosofías, recibieron muy diversas influencias y muchas de esas influencias vinieron del exterior. Pero si algo me interesa señalar es que el gran mérito que tuvieron fue el de poder institucionalizar y llevar adelante los proyectos necesarios para hacer realidad lo que nuestra nación necesitaba. Es decir, fueron grandes ejecutores. No fueron, muchos de ellos además fueron grandes teóricos. Pero creo que lo importante que tienen es que supieron expresar el sentir de la nación en ciertos momentos determinados. Pudieron llevar estos procesos adelante. Eso me parece que es muy importante. Es decir, las influencias son importantes, pero el haber podido institucionalizar todo eso en el momento preciso, porque yo pienso siempre que los grandes héroes, los grandes personajes, lo son en la medida que expresan la voluntad de una nación, de un pueblo en un momento dado. Y me encuentro con que sería casi impensable pensar, concebir nuestro país sin la educación. E incluso los planes integradores, los de ayer, los de hace poco tiempo y los de ahora, son solo pensables a través y partiendo de una educación pública, laica, gratuita, obligatoria. De lo contrario, ningún plan, ningún proyecto. Estos planes más recientes de inclusión, de igualitarismo, de instrucción en todos los niveles, el desarrollo de todos los frentes, serían posibles sin la educación pública. Me parece que eso es muy importante, que lo tengamos, que seamos conscientes de hasta qué punto forma parte de nuestra identidad, que nuestra identidad no sería tal sin ella y que no podríamos seguir adelante sin ella. Esto no es para mí un ataque a la educación privada. Creo que la educación pública tiene otra esencia, tiene otras características y es demasiado nuestra y forma parte de todos nosotros. Bueno, primero que nada, buenos días a todos por estar acá. Hola, soy Timoteo, delegado institucional del Liceo Número 35 y a su vez alumno estudiante de Quinto Científico y Quinto Humanístico. Se me citó hoy para hablar acerca de lo que significa para mí el IABA y lo que ha sido para mí este que fue mi primer año en el IABA. Yo, desde que entré prácticamente al sistema secundario, supe que quería ser estos años en el IABA. Siempre fue considerado el mejor de los liceos públicos y me parecía que era un liceo que se ajustaba a las características que yo tenía como estudiante. Sin embargo, cuando llegué acá, me di cuenta de que todo lo que esperaba del IABA era muy poco respecto a lo que verdaderamente me encontré. Se generó, en primer lugar, una combinación de los factores que hacen importante a la educación. Tenemos un cuerpo docente muy destacado que hace referencia a una buena formación y, en definitiva, lleva a una mejor formación de nosotros, estudiantes. Que no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista humano, que es también importante, por supuesto. La relación que se genera hace también una sensación de bienestar en este liceo. La parte iniciativa, lo que es dirección, lo que son los adscritos y el resto de los funcionarios, también son muy importantes y esa relación que tenemos también significa lo que hace de este uno de los mejores liceos públicos. Pero es cierto que hay otro actor muy importante en lo que es la educación y en estos tiempos en los que se busca cómo mejorar la educación es su participación la que también es la clave. Y esos son los estudiantes. Los estudiantes que se organizan, puede ser en gremios, puede ser en mesa de centro, puede ser en agrupaciones artísticas, pero los estudiantes organizados son uno de los actores principales para llevar a una educación que mejora. Por eso es que yo cuando llegué acá me sorprendí. Yo sabía cuando entraba que iba a ir al gremio. Sabía que yo quería participar. Quería conocer cómo era. Y cuando llegué ahí, llegué con propuestas que parecían locas. Porque como dice Steve Jobs, si querés cambiar el mundo tenés que estar un poco loco. Llegué con esas propuestas y cuando las tiré yo dije, me van a decir que estoy mal y me van a... Pero no, las tomaron, las atropiaron, las hicieron suyas y junto con otras propuestas las llevamos a cabo. Y eso a mí me sorprendió. Yo no lo esperaba y me gratificó demasiado. Es muy importante lo que se genera acá. Es la participación estudiantil la que hace de este el mejor liceo público. En este Día de la Educación Pública está bueno recalcar estos valores que yo mencioné. Está bueno recalcar autoridades que se comprometan con la causa, docentes que se ajusten a su labor tanto académico como humano y estudiantes que sientan la participación como propia, que sientan que apropiarse de la participación es apropiarse de la educación y que ellos son los actores de la educación y ellos son los que la pueden cambiar. Muchas gracias a todos. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!